Dominicana no ha estado al margen de lo que ha estado pasando en el mundo. Gracias a Dios, gracias a la humildad, gracias a la sabiencia de todos y cada uno de los dominicanos y dominicanas que nos hemos vacunado. Eso ha dado como positivismo de que el gobierno vaya abriendo y ampliando lo que es el toque de queda. No es política, es una realidad. El presidente ha puesto su corazón en el pueblo, en el oído, ha escuchado. Y hoy, y hoy, aquí, en el walkie talkie, tenemos uno de los grandes, uno de los queridos, un hermano llamado Félix Cumple.